La mañana de este martes, agentes ministeriales llevaron a cabo una inspección ocular en uno de los inmuebles en Campeche de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. En medio de los señalamientos y carpetas de investigación en contra de Alejandro Moreno, tras los audios difundidos por la gobernadora Laida Sansores San Román, agentes de la Fiscalía de Campeche acudieron a la casa del político ubicada en Lomas del Castillo para realizar una supervisión sin entrar al inmueble. Fuentes de la dependencia informaron que los policías solo tomaron fotografías del lugar. Esta diligencia fue encabezada por el fiscal general del estado de Campeche. Estas acciones de inspección ministerial en los terrenos pertenecientes al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, forman parte del seguimiento en las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito. En 2019, un diario de circulación nacional revelaba que la residencia de Alito, en Campeche, costó más de 46 millones de pesos y fue construida en dos años, en los que el priista declaró ingresos anuales por cinco millones como gobernador de esa entidad. También este martes, coincidentemente, Alejandro Moreno se reúne con otros exlíderes priistas para abordar los resultados de las elecciones de 2022. Reportó para Noti13 Jorge Soberano